hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer estos muy bonitos y decorativos frascos que los puedes utilizar como organizadores en la sala la cocina o donde tú quieras te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad bien para nuestra primera manualidad miren vamos a decorar estos frasquitos para organizar nuestra cocina vamos a empezar por la tapa para decorar la tapa vamos a utilizar de agarradera de estos frasquitos de esmalte miren que hemos hecho de la vez pasada vamos a pasarle miren el tamaño de la rosquita es este y más o menos el tamaño de la rosquita vamos a cortar parte de la tapa parte de la tapa porque la tapa va a ser con que se va a atracar nuestro trabajito y no se esté moviendo entonces más o menos por aquí vamos a ir cortando luego lo saco y lo corto por completo vamos a quitarle esto que sobra ahora vamos a hacer el orificio acá a nuestra tapita también con esto centramos bien y hacemos la línea hacemos el orificio y colocamos el frasquito de agarradera bien una vez hecho el orificio miren vamos a forrar la tapita cartulín espejo en dorado y con esta cinta a los costaditos vamos a medir aquí y hacer el ruedo y la cortamos como esto es media redondeado hacemos el ruedo en la parte más finita aquí le voy a echar pegamento colocamos la cinta en todo el rededor y el pedacito de cartulín espejo en la parte de arriba colocamos el frasquito y Echamos siempre a los bordes y en la parte donde se va a cortar siempre Bien, ahora voy a hacer un pequeño orificio, mejor dicho del tamaño de esto Pero por aquí, para ver por donde empezamos Aquí Para meter el frasquito y luego lo pegamos Aquí metemos el frasquito, luego esto lo colocamos como rosca para que atraque Acá le colocamos la rosquita, como si estuviéramos cerrando el frasco Le vamos a echar silicona para sellar, que no vaya a salir ninguna, ni entrar nada Voy a colocarle la parte esta que trae la tapa, para que quede más hermético Y también voy a echarle un poquito de silicona acá en el bordecito Queda bastante hermético Ahora vamos a continuar con el frasco Recuerda darle una manito arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones Para el frasco voy a utilizar, miren de esta cinta navideña A ustedes, a la cinta que a ustedes les agrade A mi me gusta esta porque tiene este dibujito y es escarchada Bien, entonces vamos a cortarla De lo que es la parte acá que es más recta La cinta es elegido que sea del ancho del frasco Aquí vamos a echar pegamento y la colocamos en este lado Y acá, vamos a dejar esto para que se vea el contenido Bien, y aquí para que no quede así vacío Vamos a colocarle de esta greca plástica Que le vamos, en esta formita Vamos a colocar de aquí, acá, en ambos lados Tanto en este lado como acá Vamos a echarle un poquito de pegamento y lo cortamos nada más A este fresquito, miren Le voy a colocar también la misma cinta Pero aquí en la parte baja Dejando una cierta cantidad aquí Vamos a empezar en la parte que es recta La curva la dejamos para poder sujetar bien Vamos a echar el pegamento y lo colocamos La curva la dejamos para poder sujetar bien La curva la dejamos para poder sujetar bien Ahora le voy a colocar Miren, de esta piedrita redondita que es planita Simplemente vamos a echarle aquí en la base Por eso que deja un espacio suficiente para colocarlo Y también en la parte aquí media Casi a la misma altura de donde empieza En la entrada para la tapita Entonces vamos a echar el pegamento y lo colocamos Miren, de esta piedrita redondita que es un espacio suficiente para poder sujetar bien Miren, de esta piedrita redondita que es un espacio suficiente para poder sujetar bien Miren, de esta piedrita redondita que es un espacio suficiente para poder sujetar bien Miren, y para que haga juego también le hemos puesto de esta Miren, de esta piedrita redondita que es un espacio suficiente para poder sujetar bien Ahí tenemos Bien amigos y ahí tenemos terminadita nuestra bonita manualidad Si te gustó, no te olvides de darle una manito arriba Suscribirte a mi canal Y dale click a la campanita para que te notifiquen cuando haga otro video Nos vemos, hasta la próxima Bye Chau Chau